¡Gracias! Creo que todavía no hay muchos avances importantes, pero a partir de ahora quiero que ustedes estén al tanto de toda la investigación. Y les prometo que no vuelvo a ocultarles nada. A mí me gustaría que Ramiro también estuviera aquí. Le ha dedicado mucho tiempo a esto. Se ha esforzado mucho para encontrar a mi hermana y no me parece justo que lo excluyamos así. No se lo merece. Tienes razón, hija. Habla con Ramiro y pídele que venga. ¿Les parece bien a la una de la tarde? Sí, abue, perfecto. Voy a llamar a la oficina para cancelar unas citas. Prefiero quedarme aquí en la casa y resolver un par de cosas que tengo que hacer. Yo tengo que ir a la fundación, pero le voy a pedir a Ramiro que pase por mí como a las doce para que lleguemos a tiempo. Lo más probable es que Marcelo también quiere estar en la reunión. Después de todo, el investigador privado que está llevando el caso, trabajó muchos años para él. ¿De quién estás hablando, abuela? Del señor Evaristo Guerra. ¿Quién te llamó, Ana, Laura? Valentín. Parece que hay un problema en la fundación. Me tengo que ir, abue. Ya la avisé a Ramiro para que nos encontremos allá. Espero que no sea nada grave. Me llamas cualquier cosa, ¿eh? Ojalá que los dos regresen a tiempo para la reunión con el detective. Sí, abue, sí. Nos vemos más tarde. Abue, con respecto a lo que hablábamos, no creo que sea buena idea que Marcelo esté presente en la reunión con el señor Guerra. Prefiero que mi esposo se mantenga al margen de todo esto. Él nos recuerda muchas cosas de su pasado. La verdad es que yo no lo quiero saturar, angustiar. Tienes razón, hija. Lo vamos a hacer como tú digas. Aunque yo pienso que si el señor Guerra habla con él, a lo mejor tu marido puede recordar algo. Ay, hija, yo necesito saber qué fue lo que Marcelo descubrió antes de que perdiera la memoria. Tu nieta Ana Lucía está viva, Ernestina. Eso fue lo que yo descubrí. ¿Lograste recordar algo, Marcelo? Ay, dímelo, por favor. Es muy vago, muy confuso. Tengo la sensación de que mi accidente fue provocado para que yo no pudiera darte esta importante noticia. ¿No lo crees así, mi amor? ¿Yo? No, no sé. Ay, Dios mío. Pero, ¿quién quiso hacerte daño, Marcelo? Es que, ¿por qué querían dañarte? ¿Por qué? Yo me pregunto lo mismo. Es que no puede ser. Tratar de matarte solo para que no hablaras conmigo. Ay, por Dios, Marcelo. ¿Quién puede ser? No, no, no. Pues alguien que por ningún motivo desea que Ana Lucía regrese a tu lado y ocupe el lugar que le corresponde dentro de esta familia. No te preocupes, Ernestina. Voy a descubrir quién estuvo detrás de mi accidente. Y cuando tenga a esa persona delante de mí, te aseguro que va a desear no haber nacido. Ay, no digas eso, por favor. El odio solo genera más odio. Mi abuela tiene razón, Marcelo. A propósito, alcancé a escuchar que estaban hablando de Evaristo. ¿Lo recuerdas? Era mi brazo derecho. Pues, eso es un gran avance. Ay, me da mucho gusto que lo recuerdes. Justo les acababa de informar a mis niñas que contraté al señor Guerra para continuar con la búsqueda de Ana Lucía. Más tarde vamos a reunirnos con él para que nos informe de los avances. Hiciste muy buena lección, Ernestina. Evaristo es muy hábil. Y sobre todo, confiable. Yo quiero estar presente en esa reunión. ¿Qué haces aquí sola, mi amor? Nada, nada. Salí a tomar un poco de aire. Leonor te estaba buscando. Llegó un vestido que compraste y lo subió a tu recámara. Es un regalo de mi tío, Mariano. Me gustaría que lo usaras esta noche. Todavía no me lo pruebo. No sé si me vaya a quedar bien. Estoy seguro de que sí. Eres perfecta. ¿Estás temblando? ¿Qué pasa? ¿Te sientes bien? Sí. Pero me desconciertas. No sé con quién estoy hablando ahora. ¿Conmigo? ¿Con tu marido? ¿Con el hombre que te ama por sobre todas las cosas? ¿No hemos tenido la oportunidad de festejar que otra vez estamos juntos? Estrena tu vestido esta noche. Quiero que vayamos a cenar a ese restaurante que tanto te fascina. ¿Lo recuerdas? Te lo dije la otra noche. Como Marcelo, recuerdo todo. ¿Qué es todo? Todo. Todo lo que me provocas. Todo lo que me haces sentir, mi amor. ¿Qué es todo? ¿Santiago? Soledad Hernández Hasta que usted y yo nos volvemos a ver ¿Cómo tiene a Gallas de presentarse en esta casa? ¿Qué hace aquí, Soledad? ¿Viene a reclamarme por haber hablado con su hija sobre Sofía Hernández? ¿Cómo pudiste hacerme eso? ¿Qué pretendes? Se lo dije un día allá en San Nicolás Y hoy se lo repito No voy a descansar hasta verla encerrada en una celda Yo mismo me voy a encargar de que usted se pudra en la cárcel ¡Vaya! Por fin llegó, señora La estaba esperando ¿Ustedes se conocen? Bueno, tanto como conocernos, ¿no? La costura era de la boutique donde compré el vestido Sí La señora Viridiana me pidió que viniera a arreglárselo Ahora espéreme usted Sí, señorita Me acompañas un momento Mi abuela decidió cancelar la reunión con el señor Guerra ¿Y eso por qué? Hace un rato le llamó a Ana Laura Mi hermana le pidió que la pospusiera Parece que ni ella ni Ramiro van a poder venir ¿Tuvieron algún problema? No lo sé Qué pena Habría sido muy interesante volver a reunirnos con mi socio y amigo, ¿no crees? Ese tipo nunca fue de mi agrado Nada más lo toleraba por ti Sí, lo sé La costurera me está esperando ¿Te vas a quedar a comer? No No, voy a salir ¿A dónde? No voy a ver a mi amante si eso es lo que te preocupa ¿Me puedo llevar la camioneta? Sí Sí, nadie la está ocupando Muy bien Nos vemos esta noche para cenar en tu restaurante favorito No olvides arreglarte bellísima Quiero que esta celebración sea inolvidable No olvides arreglarlo